Hola a todos, hoy les voy a enseñar la canción Californication de los Red Hot Chili Papers Bueno, para empezar, la intro, empezamos con cuerda 1 al aire, cuerda 2 al aire Segundo, tercero, la primera y tercero Luego vamos al séptimo, quinto, hacemos ligado el séptimo y terminamos en el tercero En la segunda parte, empezamos en la primera, el segundo, tercera y la primera Tercera y quinta Quinta y tercera y la primera Los acordes de la siguiente parte son 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, y 2, 3, 5, y 3, 5, y 3, 5, y 3, 6, y 1, 2, 3, 6, y 1, 2, 3, 6, y 3, 6, 3, 7, 8, 9, y 1 La menor Bueno, para esta parte necesitamos dos acordes de A menor, A mayor el desmo del siguiente para el corón utilizamos los acordes de B, G, A y R así bueno, eso ha sido todo por hoy si les ha gustado pueden darle me gusta a este video y si quieren más lo pueden comentar aquí abajo